¡Vamos, chicas! El ritmo que te abandoné a gozar Todo el mundo me esperaba y hasta acabo de llegar Y no te verás que vamos a balancear Y no te verás que vamos a acompañar ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua al agua caliente, al caliente, a la palpa! ¡Agua al agua caliente, a la palpa! Y cuando pregunto la tumba pongo a la gente a dos valenas ¡Agua al agua caliente, a la palpa! Y cuando suena lo bueno mi cuerpo empieza a tener paja ¡Agua al agua caliente, a la palpa al cielo! Si tú te esperas te llevas, tú y yo vamos a marcha, tenés. Vamos a marcha, vamos a marcha. Hazmelo, vamos a marcha, pero vamos a tu marcha. ¡Vamos, vamos a marcha, vamos a marcha, vamos a marcha! ¡Buenos amigos, chingos! ¡Feliz, venidos, pasados! ¡Buenos amigos, chingos!